muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios f a muy bien amigos pues en el día de hoy vamos a explicar cómo reforzar un acuario con poco presupuesto como por ejemplo este acuario que es de un metro venta aproximadamente el cual se le hizo una barriga y como podéis ver ya no existe como lo hemos hecho como hemos reforzado como hemos impedido que este acuario rompa o bien por medio o bien la silicona de los laterales como lo hemos hecho pues te tienes que quedar hasta el final donde vamos a explicar donde con un par de ángulos y unas pletinas solucionaremos el problema bueno importante antes de poner la silicona silicón es limpiar la superficie que vamos a darle de acuerdo hemos limpiado tanto una como la otra se ve por detrás la sombra no es sucia totalmente limpio hemos quitado toda la silicona antigua la de arriba también para que quede adherida la nueva de acuerdo y bueno vamos a seguir bueno pues para crear las tirantas como habéis visto en el vídeo pasado en los materiales vale que eran los ángulos estos y las pletinas estas de aluminio de acuerdo y bueno pues lo que hemos hecho en las pletinas que serían las tirantas de acuerdo hemos medido del interior del cristal al interior del cristal de acuerdo y la hemos cortado justa para que con idea de que cuando la atornillemos a al ángulo que irá aquí haga fuerza justa vale aquí vemos un ángulo ya donde le hemos hecho las señales donde va a ir taladro para la pletinita de acuerdo aquí irá una y aquí está la otra señal que irá la otra vale ahora sigo mostrando bueno que tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal como así también tu like en este vídeo muchísimas gracias seguimos bueno pues ya tenemos lo que es presentado vale quedaría algo así vale ya hemos cogido las medidas así quedaría las tirantas a mí me gusta no se los parece no podéis dejar en comentarios acuerdo ahora lo que queda es pues asegurarnos esto aquí con silicona silicón como decir los hermanos de méxico y venezuela colombia ecuador toda esa parte de suramérica y bueno pues vamos por el siguiente pasito la silicona bueno para explicaros como yo he juntado he puesto la silicona voy a coger este ángulo donde ya está puesto el perfil de acuerdo como podéis ver este es el ángulo o perfil como queráis llamarlo que está sujeto al cristal entonces hemos añadido silicona en este costado y en la parte superior del cristal con idea de cuando junte del bocado tanto por encima del cristal como por el lateral del cristal de acuerdo y así quedaría chispa más o menos vale esto ahora mismo está secándose aún todavía no ha pasado no ha pasado ni 24 horas de acuerdo además como tengo el acuario funcionando pues como veis hay bastante humedad de o sea humedades me vengo a referir el acuario está funcionando hay animales no puedo apagarlo entonces esto es la reparación de un acuario sin desmontar de acuerdo que conlleva más complicaciones a la hora de de movernos de etcétera vale yo lo tenía que apartar un poquito desde el lado y trabajar por aquí porque esto pesa bastante los cristales el agua no sé si son 30 40 kilos de arena de silice más la roca que la roca si alguna la hemos quitado que están ahí perdonar el desastre que hay aquí pero bueno no hay más vale el agua y nuestro círculo que están ahí nuestro batman que por fin se ve en fin que esto es para repararlo en un acuario que está funcionando vale dicho esto pues tenemos que esperar según fabricante 24 horas pero yo para asegurarme voy a esperar unas 48 horas para hacer el llenado vale para hacer el llenado completo del agua vale porque aunque esto ya como podéis ver es una estructura que ya lo que está haciendo es grapando solapando las dos láminas de cristal vale la silicona sólo hace como de sujeción para que no escape vale para que no escape pero realmente la fuerza la está deshaciendo estas dos perimetrales con los ángulos de acuerdo bueno pues dicho esto para para todo aquel que le haya pasado pues que no se preocupe lo primero que tiene que hacer es eso vaciar el acuario todo lo que pueda si puedes desmontar que desmonte el acuario por completo y seguir los pasos que hemos estado haciendo vale que en resumen es muy fácil dos ángulos dos pletinas cogemos medidas hacemos la estructura aparte la colocamos una vez que la colocamos nos aseguramos que son las medidas siliconas pegamos esperamos y cuando pasen 23 días llenamos vale luego todo esto nos preocuparon no tocarlo vale todo esto que está sucio de silicona no tocarlo ya cuando esté la silicona seca realmente lo que vamos a hacer es pasarle un cúter y con ese cúter pues ya vamos a dejar el cristal reparado pues bueno espero os haya gustado ya sabéis dejadme un like para apoyar el canal y más vídeos como estos y suscribiros si no estáis suscritos venga chavales un saludito chao